aquí venimos con la nueva Super Edition 1 Sprinter vamos a ver que tal sale esta maravilla pero hay 834 kilómetros aquí venimos en la Super Maxi Pista Aguascalientes acabamos de pasar por ella a Eurocentro Camionero y pues la primera experiencia se siente muy bien se siente muy muy bien ojalá que así siga nada que ver con mi Crafter la verdad que mi Crafter si la sentía con un poquito más de power muchos van a ver este video y van a decir así como la algún día fue la Volkswagen ojalá que tú nos lleves y nos traigas con bien a todos nuestros viajes prometo y que tú cuides de mí siempre también para muchos serás un montón de fierros pero para mí vas a ser mi fiel compañera en todos los destinos está bonito el atardecer estos paisajes estos paisajes son de la Maxi Pista Aguascalientes león pues ya ahorita ya la despegue a 120 no más la verdad es que 120 los corre muy bien muy buena muy buena autonomía y pues aquí se acaba el video porque por allá está el señor de las botas boleadas por dentro hay un sonidito creo que es el inversor de corriente ok vamos a checarlo y si no pues la regresamos a garantía qué y y y